La clave, la clave, la clave de la risa República Dominicana lo tiene todo, el mejor país del mundo, un paraíso en el Caribe son de las cosas que identifican nuestro país pero de ahí a que el concierto de Bad Bunny fuera más tendencia que la celebración del Día Nacional del Poeta deja mucho que desear claro, para muchos Bad Bunny es más que un poeta Tanto así que recientemente en San Diego, California fue aprobado dar una materia en la universidad en honor a este afamado artista y aunque nuestro país ha dado buenos poetas ninguno de estos se ha hecho moñitos, se ha vestido de mujer ni provoca tapones ¡sabroso! tampoco se hace viral con facilidad como este fenómeno de la música y aunque más de 4.000 se quedaron fuera por boletas fraudulentas en el Estadio Cibao, César Valdés le tapó el pico a las cuyayas a domicilio seguidores de Abinader llenaron la arena del Cibao a pocos días de Abel Martínez proclamarse como candidato del PLD y Leonel no quiere quedarse atrás y dice que para el 2023 tendrá 2 millones de afiliados parece que el León le cogió el truco a mantequilla y está duplicando en verdad somos un país muy especial en fin mejor veamos el vídeo clave de la semana a cargo de José Veras y su tema ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¡Ay qué carita! ¡Tan bonita! ¡Esa que tiene mi pequeñita! ¡Ay qué carita! ¡Tan bonita! ¡Ella me mata con su sonrisa! ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¡La que yo quiero mover! ¡La que yo quiero besar! ¡Tan bonita! ¡Te quiero acariciar! ¡Y que sea para mí.. ¡Para mí, para mí, para mí, para mí PERO demonic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La clave, la clave de la risa!